Continuamos en esto que es el enfoque Venus aquí en Venus Media, señal 505 y 822 en su versión HD. Como te decía, la segunda parte de esta charla que tuvimos con Jorge Chip y Vera encara algunas particularidades de su vida personal y algunas anécdotas imperdibles. Así que quédate con nosotros, ahora compartimos la segunda parte. Jorge Chip y Vera compartiendo con nosotros el enfoque Venus. Ahora, con tantas cosas que te tocó vivir con el fútbol, ¿cuál te parece que es el momento deportivo histórico más importante que te tocó cubrir? Uf, mirá que es una difícil pregunta, nunca me lo puse a analizar y a pensar. Hablando de Boca River, me tocó relatar esa final desde Madrid. Sí, fue algo fantástico, fue una final histórica. Juegos Olímpicos, me tocó vivir allí en Londres 2012 y en El Río 2016, coberturas inolvidables. Me tocó ver la última carrera de Michael Phelps, por ejemplo. No hay nombre más grande en la historia de los Juegos Olímpicos que el nombre de Michael Phelps. Un momento que este jugador no se vuelva a repetir. Y eso fue algo espectacular porque era el cierre de una carrera fantástica quizás, o para mi gusto, al menos el deportista más grande de todos los tiempos. Me viene a la cabeza, bueno, son varias cosas, ¿verdad? Pero te diría, sí, sí, si me tengo que jugar de las que me vienen ahora, te diría esas dos. Me tocó cubrir un Pedro en Nadal, relatarlo también desde Roland Garros. En Nadal, cuatro días después, se coronaría como, por undécima vez, como campeón del Abierto de Francia. Me viene aquella campaña con Nacional que la viví, de la final de la Copa Libertadores, que la viví desde un inicio porque me tocó relatar toda esa campaña. Y me acuerdo, viajé desde Vélez en octavo de final, Arsenal, Defensor Sporting y San Lorenzo. Lastimosamente, bueno, se perdió la final, pero fue algo inolvidable. Me tocó acompañar a Olimpia también. En el 2013, no como relator, pero sí ya como periodista. Muchas, te diría muchas, ¿verdad? Pero si me das a elegir un momento, me quedo con el relato de la despedida de Phelps. Me parece que fue un momento fantástico. Después me tocó también cubrir a VOL, cubrir a tantos eventos hasta aquí, gracias a Dios. Sí, pero a VOL le cubrí nueve segundos. Y nueve segundos, sí, sí, tal cual. Y sí, es lo que dura. En ese entonces ya no había batido el récord, pero hizo la carrera en menos de diez, tanto en Londres como en Río de Janeiro. ¿Tuviste la posibilidad de verlo al más rápido? Sí. ¿En tierra? ¿En agua? Sí, sí, sí. ¿Tuviste la chance de ver a los mejores futbolistas? Sí, sí, sí. ¿Algún? O sea, a Messi, a Cristiano, ¿lo viste? Sí, sí, también, sí. ¿Y a quién te faltó? ¿A quién me faltó? Buena pregunta. De lo... Y pagaría, y pagaría por retroceder en el tiempo y verlo a Maradona y a Pelé, ¿verdad? Pero ya no se puede. Pero de los actuales, digamos, algo que vos me decís un pendiente. Una vez me hicieron esa pregunta y le dije, la verdad que los sueños que tenía los cumplí, honestamente. Ahora uno quiere mantenerse en esta etapa y seguir creciendo, seguir aprendiendo. Pero si vos me decís metas de ir a tal lugar, cubrir tal evento, estar en tal final, gracias a Dios eso me ha tocado vivir en este tiempo y con asiduidad. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es mejorar, seguir aprendiendo para seguir estando también y volver a repetir porque es como una especie de vicio que estás una vez y querés estar siempre, ¿verdad? Porque sabés lo que se siente y bueno, profesionalmente es un enorme placer. Pero por eso, ¿pudiste verlo al mejor Chilaver, por ejemplo, en su momento? Sí, sí, Chilaver de hecho es un ídolo de la niñez. En ese 96, me acuerdo, por ejemplo, el hermano de mi mamá había ido a Buenos Aires por un tema laboral y yo le pedí el banderín de Vélez porque en ese 96 había una final, si mal no recuerdo, entre River y Vélez. Yo tenía siete años, pero ya Chilaver era Chilaver. No llegué al 94, pero sí toda esa época de la camada de Francia 98, de esa época también muy buena de Chile, la vi y fue fenomenal. Y tuviste muchos compañeros destacados. ¿Quién es el que más sabía que vos decías? ¿Cómo sabe este hijo de su madre? Y hay muchos. Gustavo, Gustavo Kohn, Dani Chung. Actualmente yo lo admiro muchísimo. Como comenta JJ Gómez, me parece que es el comentarista del momento y del futuro por cómo analiza. Aprendo todos los días con él y me tocó aprender mucho también con Carlos Quise. Carlos es fenomenal, campeón del mundo. De hecho, la semana pasada lo entrevisté para mi podcast y fue una charla muy linda, fantástica, porque él, además de saber mucho de fútbol, de explicarlo de una manera fantástica, también tiene muchas anécdotas y sabe cómo contar y sabe cómo hacer y Carlos también es una persona fabulosa. Así como hablábamos de algunos compañeros, tenés también ahora una compañera que es muy fanática del deporte. Y vos me estabas diciendo que quería remera de boca, que tu papá era de boca. Y según yo tengo entendido, esta señorita, Yolanda Parque, es hincha de River. Es hincha de River, es verdad. Sí, sí, sí. Es muy hincha de River. Es más, el año pasado nos fuimos con los chicos por su cumple a Buenos Aires y tuvimos que hacer los dos tours. Fuimos a cancha de River y a cancha de Boca. Y si Yolanda es fanática, Maxi es mucho más. Y se complica el tema. Porque además, una persona que trabaja con nosotros en casa también es argentina para comenzar y es enferma hincha de River. Y el que era operador o el que fue operador durante muchos años de Yota en la radio Ferro, también es hincha de River. O sea, de ahí luego viene todo el tema. Porque cuando River se había ido al descenso, él hacía ver los partidos los sábados y le metió en la cabeza que de River y bueno, quedó así. Pero futbolísticamente las divisiones, siempre y cuando sean sanas, no importan. Así que se puede convivir con eso. Se puede convivir con eso. Igual yo simpaticé con Boca durante mucho tiempo más por lo de mi papá, ¿verdad? Pero yo disfruto de ambas cosas. De hecho, me tocó relatar a River y River Boca y fue de lo mejor que me pasó en la vida esa final en Madrid. Y ahí, esa era la final. Claro, pero al tener a alguien que es también comunicadora y que le gusta también el deporte, no te viene y te dice de repente, si te hubieras dicho esto, ¿por qué vos estás en contra? No, no, no. Cosas que te dicen los fanáticos. ¿Viste? Un fanático te dice... Siempre. ¿Por qué vos estás hablando más del otro equipo que del mío? No, no, no. La verdad que sabes cuándo suelen bromearme con Maxi principalmente. Cuando jugó River versus Cerro y Maxi para qué se pone a buscar en YouTube la vez pasada relatos míos y encuentra a River Guaraní del 2015. Entonces, claro, cuando juega un equipo paraguayo contra, sea River o sea Boca o sea quien sea de afuera, si mete gol el equipo rival, uno no grita gol. Porque bueno, una cuestión nacional, vos, el oyente que te escucha probablemente sea de ese club, es paraguayo. Entonces, escuché cuando digo, avanza River, Alario, gol de River, qué pena. Y en Cerro contra Cerro, el año pasado cuando ganaba Cerro 1 a 0 y mete el gol de la Cruz, también lo mismo. O sea, pero Guaraní-Cerro y si juega a Libertad lo mismo y si juega al Inter lo mismo. Y se mató a la risa, escuchó como 100 veces y me decía, gol de River, me imitaba, gol de River, qué pena, qué lástima. Y yo, bueno, obviamente recibió la aplicación, dile por qué, verdad, pero igual se mataba a la risa y escuchó 10.000 veces la grabación y ponía encima fuerte en el patio y ponía todo volumen y se mataba a la risa, se mataba a la risa. Ahora, ¿tu equipo está conformado y cuál es el plan de torneo Clausura y 2021 para Unión Fútbol Club? Y con todo, es una situación muy atípica, muy distinta, muy diferente. Realmente uno hubiese querido que sea de otra manera este 2020. Teníamos ya comprado los derechos de la final de la Champions de Estambul. Teníamos la cobertura de los Juegos Olímpicos también para realizarla. De hecho, nos quedamos con los pasajes abiertos para el año que viene porque se reestructuraron también y se reprogramaron esas ciudades para el año que viene. Así que, bueno, hay muchos desafíos para el 2021 porque va a ser un año muy cargado. Va a haber eliminatorias, va a haber Copa América, va a haber Champions, va a haber Eurocopa, va a haber Juegos Olímpicos, va a haber apertura y clausura, Libertadores, Sudamericana y todo. Así que, bueno, estamos allí con JJ Gómez, con Edwin Storrer, con Nico Ledesma, con Fede Villalba, con todo un equipo humano importante que, gracias a Dios, también pudimos sostener a todos en una etapa muy complicada, muy difícil y están trabajando allí con mucha responsabilidad y creo que muy felices de estar en un grupo muy comprometido con lo que es el periodismo, lo que es el análisis, lo que es la pasión por las transmisiones que creo nos marca un poquito también la gente en las redes sociales, en las personas que nos escuchan. Bueno, queriendo seguir mejorando posiciones en cuanto a la competitividad con otros programas, pero dentro de la competitividad ofrecer un contenido criterioso, ¿verdad? Bueno, somos de analizar mucho el deporte, el juego en sí, somos de tratar de alejarnos del puterío, como se dice, somos de ir a lo sano que es el deporte, ¿verdad? Porque creo que también es una manera de enseñar y de hacer periodismo. Entonces, vamos por ese camino, sin duda que debe ser un camino mucho más lento que el otro, pero nos sentimos muy bien y sentimos que lo que pasa en nuestro programa repercute y mucho y eso también nos pone muy contentos. Y hay mucha valoración de parte de la gente, de las marcas y, bueno, la idea es seguir así y cerrar este 2020 como lo estamos haciendo y apuntar al 2021 aún con más fuerzas. Ahora, dentro del equipo, ¿quién es el más llara? No, Edwin. Cuando jugamos, claramente Edwin. Sí, insoportable. Claro, porque además como hizo inferiores en el Milan, como es delantero, encima es fachero, entonces no quiere pasar, quiere hacer el gol, quiere chulear, quiere gametear. Quiere tirar el centro de cabeza. Quiere tirar el centro de cabeza, sí, porque jugamos a veces el torneo del círculo y ahí para que pase la pelota es tremendo. Pero dentro de todo se le perdona porque en alguna que otra gambeta se saca uno de encima y es gol. Pero, claro, pero cuando no es gol entonces viene el reclamo. Pero, bueno, JJ era un 10, fabuloso. Dicen sus compañeros que no era muy voluntarioso, que no quería trabajar y entrenar mucho y que era un poco lagunero, pero buen jugador, buen jugador. No, JJ de hecho fue al exterior, fue campeón con libertad, le hizo goles a Olympian para uno, le hizo goles a cerro y de muy buena factura. Así que JJ es un talentoso. Y Nico es Nico, Nico es el clavegón del equipo, pero se lo quiere así como es. ¿Y tu posición en la cancha? No, yo soy un delantero toco, pero voluntarioso. Yo siempre fui y siempre jugué arriba. Miento, en una época, pero por necesidad en los intercolegiales, en el colegio jugaba de arquero, pero... Y salimos campeones incluso, un intercolegial de Santana, pero hasta ahí. Si te tenés que personificar en algún jugador existente, este es mi estilo, o yo sí el estilo de este. Y sería una especie de... ¿Quién te puede...? Pero te digo... A ver, tirame. ¿Quién puede ser? El tanque Ferreira. No, 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 muy alto para mí. Tanque Torre, entonces no. Tampoco. Miliki Jiménez. Podría ser, una especie de Miliki. Una especie de Miliki, así puteado, pero que de vez en cuando hace un gol, entonces salva otra vez. ¿Cómo es que se llama? Ebelio Ordoñez. Ebelio Ordoñez. ¿Te acordás de ese gol que le hace a Libertad en Cancha de Luqueño? Sí. Increíble. Después nunca más... ¿Campodónico era? Mariano Campodónico. Mariano Campodónico. Sí, sí, Mariano Campodónico vino a Cerro. Claro, pero con ese... Ese delantero... Sí, sí, sí. No tan grande había. Te vería más Miliki, ¿verdad? Porque... Pero hasta ahí. Hasta ahí. No, no, no. Yo... Eso de yo jugué, yo tal cosa... Odio al periodista que no jugó y que dice yo hubiese hecho tal cosa, ¿no? Como dijo una vez Menotti, vos qué si vos nunca jugaste, ¿verdad? Eso yo respeto mucho. Pero amateurmente soy peligroso. Hasta ahí. Peligroso. Voluntarioso. Bueno, no soy malo con una pelota. No soy tosco, pero hasta ahí. Hasta ahí. Con mucho respeto a los que sí saben. Chibi, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y gracias Jorge, cuando quieran. Chibi Vera. Aquí con nosotros en el Foca Venus. Chibi, 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 chibi. ¡Gracias!